Ayer te mostramos cómo el conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño, le daba un polvo rosa a sus víctimas para llevarlas a la cama. Primero les daba alcohol y después polvo rosa, el tisu. Estaba investigando el tisu, es terrible el tisu. Porque si vos le das a alguien algo que le altera la conciencia, vos de alguna forma lo estás manipulando, ¿no? Claro. Y lo estás llevando para tu terreno, que es la cama. El polvo rosa, muy fuerte. Yo nunca había escuchado eso en mi vida. Hoy te vamos a poner cómo Bisoño contactó a este chico, que hoy se llama Alejandro, vía Instagram. Van a ver los mensajes de texto entre Bisoño y la víctima y va a contar cosas espeluznantes de la intimidad. Silencio, por favor. En la intimidad de la cama, hasta hubo, el chico contó tantos detalles que hay un sangrado en el sillón blanco de Bisoño. Que Patti Chapoy cuando lo entreviste es el viernes por su problema de salud a nadie le va a interesar. Porque hay que responder todas estas preguntas. Nadie de la televisora azteca tiene que estar dándole sustancias a un menor. Menor en el sentido que es menor que él. 25 o 30 años menor que Bisoño le está dando un polvo rosa. Miren, un adelanto de lo que viene hoy más fuerte que ayer. ¿Cómo fue, Alejandro, que tú te contactas con él? Pues él me contacta por Instagram. Pues me dice que la traigo mucho. Te lleva a cenar. De cenar te lleva a su casa. Pues te ofrece de tomar. Empieza como a acercarse mucho a ti, ¿no? Como que te empieza a agarrar la pierna. Ya cuando tiene un poco de confianza, te ofrece... En este caso a mí pues me ofreció Coca. Muñeco asalta cuna. Más fuerte que ayer, señoras y señores. Dejamos la cocina. Y en minutos el modus operando de Araceli Arámbulas. Archivo Secreto te trae cómo Araceli llevaba a sus hombres siempre al mismo lugar. Y un lugar muy controversial donde asesinaron a una persona de la farándula. Esto en minutos. No lo pueden creer. Esperen y compartan. ¿Están compartiendo? ¿Están poniendo like? Ahorita, compadrito. Necesitamos likes. Por favor. Likes que hoy me quito la chamarra. No. Sí. Me la voy a quitar. Pero me la voy a quitar antes de que se acabe el show porque ayer, anoche se cortó. Yo estaba ahí en pleno. Me la quité y ya se había ido. No, hoy antes. Hoy antes. Si las comadritas hacen un esfuerzo y empiezan a compartir, entonces vamos, vamos, vamos. Ahí vamos. Lo mismo que ayer dice que prometés y no lo haces. No, no. Por eso esta vez lo tengo que hacer. Hoy tengo que cumplir mi palabra. Primeramente te vamos a mostrar, atención cabina, si tienen los chat que mandó Alejandra en exclusiva para que el público le quede claro que... Vení, Tanguito, que viene la bomba. Tangos. No, no, no. No te la pierdas. No te la pierdas la bomba. Tanguito. Tanguito, viene la bomba, mi amor. Bueno, señor, esta víctima que está rompiendo el silencio, un ex novio de Bisonio, no ponemos su nombre real, le pusimos a Alejandro, el chico tiene miedo, el chico por supuesto tiene miedo de lo que vaya a pasar, te vamos a mostrar primero, lo tienen, Ale, los textos, para que, eh, la Z2. Ok, miren, vamos a ponerte los mensajes de texto entre Bisonio y la víctima que está hablando, para que crean que sí existe una relación y tenemos las pruebas contundentes de la relación entre Bisonio y este muchachito que ayer contó, que le daba polvo rosa, lo alcoholizaba y, eh, obviamente, eh, lo intoxicaba para llevárselo a la cama. Ahora, hoy viene la parte más fuerte, ¿qué pasaba en la cama? Vamos a ver los mensajes de texto que demuestran la relación de Bisonio con nuestro testigo encubierto. Me encantas, muero de ganas, y hasta un besito, si Dios quiere. A mí también, ¿dónde vives? Vivo en el momento, ¿y tú? ¿Dónde es mi rey? A diez minutos de... Pues veámonos, ¿cómo andas? ¿Cuándo podrías tú? Este fin de semana que viene, o el próximo fin, para que te dé chance de organizarte. No, yo digo hoy. Hoy, a ver, ¿cómo andas hoy? Igual yo tengo terapia de cinco a seis en la Roma, y si tienes, si no tienes nada que hacer, pues podemos ir a echar una cenita, lo que sea, por ahí paso por ti, ¿cómo andas? Dame diez minutos y te confirmo, ¿va? Yo vivo en Ayuda. Pues a mí me queda perfecto, porque yo vivo... Entonces, digo, voy a estar en la... En la Roma, en la terapia, pero saliendo ya, pues me puedo venir para acá, no pasa nada. Tú dime. Yo opuesto. No, pues yo salgo a las seis de la terapia, pero quieres irte, te puedo mandar un número y te acerques para allá, o yo vengo para el sur, ¿qué prefieres? Ah, vale, ¿te vería después de las seis, entonces? Como tú me digas, Dani. Mira, déjame nomás coordinar dos o tres cositas aquí, te aviso, no tardo. Va, Dani, espero tu mensaje. Ya está ahí, mi amor, córrele. Voy. Dani, ya llegué. Mi amor, es el tres... Y estoca el timbre gris. Mi rey. Divino. Yo también te extraño y jamás te voy a olvidar. Nunca. Te quiero mucho. Señores, es la voz de Bisonio. Sí, es un audio de Bisonio. No hay duda que es el ex de Bisonio. Y usted lo escuchó con su propio oído que Bisonio y Alejandro tenían una relación. Él le mandó un Uber, tapamos las direcciones, comprobamos, le mandó la dirección de la casa de Bisonio, que la tapamos, tapamos dónde vive este chico por seguridad, porque este chico tiene miedo que los drug dealers que él vio entrar a la casa de Bisonio le hagan algo. Claro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan como al testigo de Berumen lo agarraron y le quitaron el celular y le dieron una paliza? Eso pasa en México, lamentablemente, con estas cosas de mandar a golpear a alguien. El chico tiene miedo. Pero si le llega a pasar algo Bisonio, prepárate, prepárate. Y el chico nos acaba de decir ayer, música de tensión, que si nos necesita Chímenolay, necesita del chico para hablarlo frente a un juez o frente a una corte, él responde por todo lo que está diciendo. El chico se hizo responsable hasta legalmente de acompañarnos si esto llega a mayores. Pero no lo toques. Evidentemente, Bisonio no lo contactó. Quiere decir que Bisonio sabe que lo que el chico está diciendo es verdad. Y no lo puede callar. Ya la entrevista la dio, la dio completa. Tenemos hasta el viernes. Y van a ver quién es el traidor de la ventana, el Judas de la ventana. Porque cuando Patti Chapoy y Ricardo Salinas Pliego terminen de escuchar esta serie, van a quedar en shock. Esto recién empieza. Un canal de televisión que hacía un concurso que se llamaba La Academia, donde chiquitos de veintipico de año, fueron a cantar. Y además con lo que pasó, que el asaltacuna de la academia se lo llevaron y le sacaron la computadora y el celular. ¿Se acuerdan? De este señor que molestaba a los chicos de la academia. Bueno, no puede haber más antecedentes en Azteca con respecto a este tipo de situaciones. Aunque sea la vida privada de Bisoño, Bisoño representa al señor Salinas. Y él lo retuitea. Así que el señor Salinas respalda a Bisoño hace muchos años en Twitter. Así que lo que Bisoño haga lo respalda a Ricardo Salinas Pliego. Lo cual nos preocupa. O sea, que todo lo que haga Bisoño también lo va a respaldar el señor Ricardo Salinas Pliego. De que le da polvo rosa a los jóvenes. Yo creo que esto lo tiene que tomar el Departamento Legal de Azteca. Lo que viene hoy es muy grave. Eso es algo muy serio. Roba, pobre. Roba, Cata. Roba, dice. En el pón del sándwich. Estoy yo aquí con el queso en el medio. No, qué fuerte. Yo, ¿qué te puedo decir? Eso está... Ahí está la voz de él. Eso es la voz del caballero. Ahí, tú sabes. Bueno, señores. Segundo capítulo se llama El Muñeco a Saltacunas. El modus operandi de Bisoño, después que te mostramos que los contacta por Instagram, los invita al teatro, del teatro a comer, los mete en camarines. Los niños ven todo lo que pasa ahí en camarines, marihuana, todo eso, de los hermanos Gou. Se los lleva a comer, se los lleva a su antro, a tomar, a la casa. Y en la casa, polvo rosa. Y de ahí, hoy nos metemos en la cama de Bisoño. Bueno, fíjense la parte en que el chico dice, él dice que él habló con nosotros porque todavía cuando él se va a acostar a la noche, su cuerpo tiene la memoria física, las células. ¿Vieron que las células tienen memoria? ¿No, Roba? Así mismo es. ¿Vos te quemás? ¿No? Eso es. Y el cuerpo queda eso de por vida, esa sensación. Todavía él, en las noches, siente aprensión y asco de sentir que ese pellejo de lagarto viejo, ese cuero viejo del cuerpo de Bisoño, se desparramaba sobre su cuerpo. Sobre su joven y terzo cuerpo de un chico de 21 años, de un señor arrugado de 50, el conductor de Azteca. ¿Cómo fue, Alejandro, que tú te contactas con él? Pues, él me contacta por Instagram, pues me dice que la traigo mucho. Esto fue a inicios de año, entonces en ese tiempo pues me sorprendió porque el tipo como que todavía no era tan común que saliera con hombres, ¿no? Así. ¿Cómo es el proceso de enganche de Bisoño con los jovencitos? Él te escribe y qué es lo primero que te dice, o qué, cómo te engancha para que haya un encuentro entre ustedes. Él lo que hace, si se dan cuenta, sus redes sociales están llenas de jovencitos de menos de 24 años. Él, pues, te contacta, te dice que le gustas mucho. A mí también. ¿Dónde vives? Vivo en... ¿Tú y tú? ¿Dónde es, mi rey? A diez minutos de... Pues veámonos, ¿cómo andas? ¿Cuándo podrías tú, este fin de semana que viene o el próximo fin, para que te dé chance de organizarte? No, yo digo hoy. Hoy, a ver cómo andas hoy. Igual yo tengo terapia de 5 a 6 en la Roma. Y si tienes, si no tienes nada que hacer, pues podemos ir a echar una cenita, lo que sea. Por ahí paso por ti, cómo andas. Dame diez minutos y te confirmo, ¿va? Yo vivo en... Pues a mí me queda perfecto, porque yo vivo en el... Entonces, digo, voy a estar en la... En la Roma, en la terapia, pero saliendo ya... Pues me puedo ir para acá, no pasa nada. Tú dime. Yo opuesto. No, pues yo salgo a las seis de la terapia, pero quieres irte, te puedo mandar un número y te acerques para allá. O yo vengo para el sur, ¿qué prefieres? Ah, vale. ¿Te vería después de las seis, entonces? Como tú me digas, Dani. Mira, déjame nomás coordinar dos o tres cositas aquí, te aviso. No tardo. Va, Dani, espero tu mensaje. Ya está ahí, mi amor, córrele. Voy. Dani, ya llegué. Mi amor, es el tres... Y se toca el timbre gris. Mi rey. Divino. Yo también te extraño y jamás te voy a olvidar. Nunca. Te quiero mucho. Que si tú te portas bien con él, él puede ofrecerte muchas cosas. Que si tú te portas bien con él, él puede ofrecerte muchas cosas. Que, pues, te puede llevar a vivir a su casa. Te puede dar dinero mensualmente. Te puede dar un carro, inclusive. Me dice que él es productor de una obra de teatro. Pues, llegó la cita. Pues, llegó alguien por mí a mi casa. Me lleva al teatro. Después del teatro, te lleva a cenar. De cenar, te lleva a su casa. Pues, te ofrece tomar. Te empieza como a acercarse mucho a ti, ¿no? Como que te empieza a agarrar la pierna. Como que te empieza a agarrar la pierna. Ya cuando tiene un poco de confianza, te ofrece droga. En este caso, a mí, pues, me ofreció Gukai. La primera noche que estuviste con él, ¿qué hiciste acostarte con él? Pues, lamentablemente, me da pena decirlo. Pero, uno a esa edad, pues, se le hacen fácil varias cosas, ¿no? Sí, sí, estuve con él. Sí, sí, estuve con él. Sí, sí, estuve con él. Pero, porque, pues, él me mencionaba que él me podía conseguir un carro, ¿no? Yo, en ese entonces, pues, iba a la universidad. No tenía auto. En pláticas, así, él me decía, pues, si tú te portas bien conmigo, yo te compro un carro. Entonces, pues, la verdad, eso me orilló a estar con él. ¿Te regaló ese carro que te había prometido? No, de hecho, me dejó de hablar como una semana. Ya no tuve contacto con él. Como una semana, no me escribió ni nada. Después lo volví a ver. Fue cuando empezó a salir con más jovencitos. Fue cuando empezó a salir con más jovencitos. Entonces, yo dije, no, pues, el tipo es lo que él hace, ¿no? Te ilusiona, te dice que te va a dar cosas. Y te usa y te busca otro jovencito. ¿En qué momento fue cuando a ti te contactó y te prometió que te iba a dar un carro si estabas con él? Esto fue como por marzo, más o menos, de este año. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 21 años. Hay una diferencia de edad muy grande. ¿Te quedó algún trauma con un hombre que tiene una piel con un pellejo arrugado, con alguien que no te gusta, pero querías el auto? ¿Te queda una consecuencia de haberte acostado con mis sueños desagradables? Si veo estar con alguien así, pues me da pena decirlo, pero llegó un momento en el que él se acostó arriba de mí y se siente como toda su piel cae encima de ti. Pues sí te llega como a causar un trauma. Cuando tenían relaciones o cuando estaban en la intimidad de su casa, ¿es verdad que encontraste un sillón lleno de sangre? ¿Es verdad que encontraste un sillón lleno de sangre? Sí, sí, había un sillón lleno de sangre. Sí, había un sillón lleno de sangre. Él me contó que un tipo teniendo relaciones le lastimó y llenó todo de sangre. Y llenó todo de sangre. ¿De qué color es el sillón de la sala? ¿Por qué te percataste que estaba y que había sangre? Es blanco. Sí, se veía ahí una mancha. Pues yo sabía que a alguien le lastimó. No sé qué estaban haciendo y le cortó el P. ¿Él a la persona? Él a la persona, sí. Él a la persona, sí. ¿Y ese sillón lo dejó así como a manera de trofeo? No sé si coincidió que yo fui días después de que estuvo con alguien. No sé, pero yo lo vi sucio y a la siguiente ocasión que yo fui a su casa ya estaba limpio. ¿Eres perverso? ¿Él es perverso? ¿Él es perverso? Sí, mucho. Es muy sucio. Es muy promiscuo. Él, cuando yo estaba con él, me decía que quería hacer tri. Él tiene la aplicación de Grindr. Entonces, en una ocasión estuvo buscando, buscando un chavito que quisiera estar con nosotros. Pero, pues, a la hora de mandar fotos, pues, le cobraban. Le decían cuánto querían para poder ir y me decía que, no, esto yo lo puedo tener de gratis. Yo quiero. El placer no le gusta pagar. Y el tipo, aparte, en televisión se ve, pues, decente, digamos. Pero en persona es feo, es muy feo el tipo. No, también en televisión. Bueno, como dice Elizabeth Stein, también en televisión es feo. Qué fuerte esto, ¿no? La verdad, miren, yo sé que esto, a ver, les puede dar un poco de impresión. Les puede dar un poco de rechazo. Pero la verdad es que esto habla de la locura. Porque este hombre está enfermo. Este hombre han ocultado, enventaneando, lo que le está pasando. Y también hay preocupación por todos los sexes de bisonio, por esta situación del VIH. Donde se están hablando uno al otro. Porque van a ver en los capítulos donde él les manda el análisis que da negativo. Porque están todos asustados de que no haya ningún contagio. Pero básicamente, digo, según bisonio, dio positivo una vez y después dio negativo. Pero como hay un nivel de intoxicación y un nivel de locura tan grande. Y hay un cuerpo que está hospitalizado en San Ángel. Y no quieren hablar de lo que pasó. Es tema de debate. Porque el cuerpo no aguanta. 50 y pico de año. Polvo rosa, alcohol. Toda esta vida de noche. Más la carroña que tú tienes adentro. Que el alma se va poniendo como un monstruo adentro. Porque es una vida de mierda, la verdad. Él nos dijo que el tipo se siente solo. Que no puede estar solo. Cuando la gente no puede estar sola en su casa, es porque no puede estar con su alma. Eso es lo importante, digo. Más allá de todo. Es que le está pasando a este tipo. Porque el domingo nos van a venir a contar un cuento, Pati Chapoy y él. Una entrevista que lo van a querer dejar como un ángel que está enfermito, pero que bueno. No, no es eso. Esa no es la realidad de bisonio. Esta es la realidad de bisonio que Pati nos debería aventanear. Y no está bien que un conductor de televisión le dé sustancia a un joven. No está bien. Éticamente no está bien. Y si quieren, yo me ofrezco un examen anti... Yo lo reto a bisonio que los dos nos hagamos un antidoping. No está bien estar intoxicado conduciendo un programa de televisión. Porque después vienen los errores en la comunicación, donde se pueden generar odios, como lo que está pasando ahora en las protestas. No. Tienes que estar limpio. Para estar adelante de un televisor, adelante de un micrófono de radio, de un podcast, tienes que estar clean, limpio. Por eso es la responsabilidad del conductor, el comunicador social. Y decía Stalislavski, Stalislavski decía que el actor es un servidor social también. Y yo creo que también para actuar hay que estar limpio. Porque es fácil emborracharme y hacer un personaje. Así es. Me pongo un churrito y hago un personaje. No. No. Hay que estar limpio. Así es. Como estamos nosotros. Así es. Así es. No te muevo. Yo estoy en choco. Yo estoy en choco. Pero a ver, pará. Yo estoy en choco esto. Ay Dios. Oigan. Esto del sillón es que Bisonio lastimó a un señor en su miembro en un acto y quedó manchado. Y el chico va y ve el coso manchado y dice ¿qué es esto? No, bueno, me pasó esto. Y esta cosa de invitar tríos está muy grave para Bisonio porque está metiendo en un barrio privado gente de Grindr, de una aplicación donde puede venir hasta un delincuente, un asesino, lo que sea, o pasar algo grave porque son desconocidos que entran a tu casa. ¿No? ¿No? Fuertísimo. Yo creo que de esta deja de mandar mensajes de voz porque, o sea, ¿entiendes? Es una figura pública. Yo creo que ahí no pensó bien. Mira, ahí está la voz de él grabada. ¿Entiendes? Entonces, tiene que quedarse callado. No sé. ¿Qué te puedo decir? Eso está muy fuerte. ¿Quieren ver lo que va a haber mañana? Porque les volví a mentir. Lo más fuerte no fue hoy. Ni ayer. Ni mañana. Les volví a mentir por segunda vez en muchos años, comadritas. Lo peor llega mañana. Inclusive, él no se deja tocar. En una ocasión me contó que tuvo un desgarre. Yo cuando lo conocí, no estaba tan delgado. Él me decía que tenía diabetes y que estaba en constante chequeo. Su expareja Jesús, no sé cómo dio con mi Instagram, y me escribió que me iba a contagiar de sí. Pues yo creo que todo lo que le está pasando es consecuencia de la vida de excesos que ha llevado. En la vida de excesos que ha llevado. El otro ex de Bisonio, Jesús Castillo, contacta a este para decirle cuidado con los análisis. Porque manda un análisis, pero después lo borra y manda otro. Y el chusmerío, todo esto que se está desatando en la juventud de la zona rosa mexicana, de un conductor de la televisora azteca, es vergonzoso, señores. Esto yo no sé, el señor Ricardo Salinas, qué piensa hacer con esto. Pero me parece, de verdad, de lo último. Yo lo reto ahí a la señora Patti Chapoy, a que esos empleados de Ventaneando hagan un antidoping. Yo me presto. Ahí está. Yo me presto. Transparencia. Reto a Daniel Bisonio a hacerse un examen de antidoping. ¿Qué hay en la sangre? A ver si estamos limpios, porque hay que estar limpios. Él nos acusó de asqueroso. Bueno, en este cuerpo no hay ninguna asquerosidad, porque no entra ni alcohol ni sustancias. Y hasta ni siquiera tomó alcohol. Señor Roba, ¿qué es estos pantalones que usted se pone a esta altura? Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.